Hola a todos, seguimos acá con el unboxing de la discografía de Soda Stereo con la revisión del 2007 de Me Verás Volver Hoy toca el disco más importante y más influyente de Soda Stereo Lanzado en 1990 que es Canción Animal Un disco que tiene canciones, todas las canciones son muy buenas El Séptimo Día, Un Millón de Años Luz, Canción Animal, 1990 es una canción que casi nunca se tocó Suelo Dejarme Solo, de Música Ligera, Hombre al Agua, Entre Caníbales, T para 3 y Cae Sol Wow, canciones muy muy buenas Un disco impresionante, que puedo decir Vamos con el unboxing Como saben ya abrí acá, para que se ve más rápido Veamos el contenido del disco Bien, tenemos como teníamos en los otros discos Ya tenemos el CD, muy bueno Ahí dice Soda Stereo, Canción Animal, 2007 La tapa del disco, está rayado La tapa naranja, muy bueno Y el libro Ahora que tiene Tenemos la tapa acá Ya lo habíamos visto Ah, es como el de doble vida Del 88 Que se abre de esta manera Acá tenemos las canciones Igual que la parte de atrás La tapa Con los nombres de los temas Y creo que se abre así Exacto A ver, tenemos las figuras geométricas Y los leones haciendo el amor Muy prohibido en esa época De 1990 Tenemos Las canciones Las letras De las canciones Muy bien hechas Esto creo que así salía En el vino de la revisión Del 2015 Que era muy bueno Tenemos acá Agradecimientos Las figuras geométricas Y el león Siempre pendientes Y agradecimientos Y más agradecimientos Los Las personas que tocaron En el disco Y los agradecimientos Eso es todo De lo que tiene Este Discibi ¿Qué puedo decir? Un discaso Escucharlo De principio a fin No se puede arrepentir Puro rock De soda estéreo En su Punto más alto De carrera Nada Espero que les haya gustado El unboxing Del disco Subiré Los últimos dos Que quedan De la discografía Bueno De modo saludos Besos Chau chau